El gobernador de Guanajuato, Diego Cinjue Rodríguez Vallejo, celebró el Día de los Abogados en México y resaltó que los juristas han sido constructores permanentes del derecho y de las relaciones jurídicas entre los habitantes. Diego Cinjue Rodríguez Vallejo comentó que los abogados de Guanajuato son depositorios de la confianza social y que se debe de saber cómo responder a tan mala responsabilidad, pues es un gremio que ha aportado ilustres líderes generosos con su talento y su tiempo en favor del desarrollo de Guanajuato. Históricamente, la entidad ha sido un impulsor de buenos abogados, egresados de centros de estudios como la Universidad de Guanajuato y universidades privadas como la Universidad de la Salle Bajío. Con 35 años de historia de la carrera de Derecho, en dichas instituciones se generan profesionistas con perfil humanista y con espíritu de justicia, respeto a la legalidad y a los derechos humanos. Informo para El Capitalino, Carla Tejeda.